La cuarta temporada se encargó de debutar a los portadores zodiacales restantes que la tercera dejó, ya que a partir de sus participaciones individuales surgió la idea e incógnita en este video, ¿Quién es el portador más poderoso? Y no, no me refiero altamente en la palabra en sí al ser un portador que posee un miráculos tan peligroso que requeriría a alguien con un juicio y mentalidad adecuada. El poder es un concepto muy ambiguo que se lo puede definir de muchas maneras, alguien que tiene la capacidad de manifestar una fuerza imparable, la posesión de riqueza con la que se puede adquirir literalmente cualquier cosa, o ser capaz de mover toda una nación con unas simples pero persuasivas palabras, ahí es exactamente donde quiero llegar mucho con ese concepto cuando un personaje tiene un miráculos, misma por la que debo avisar que los portadores que verán a continuación son los que pertenecen a los signos zodiacales chinos, más también que hablaré únicamente de los portadores, no de los miráculos a los que ya les hice un video, prematuramente hablando, claro. Y sin más que añadir, muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y damos el correspondiente comienzo. Empecemos con uno de los primeros que fuimos testigos en ver cómo fue que se le dio, el cual es Luka Kofain. Quiero arrancar con el mero hecho de que Luka sabe aprender de los errores de los demás en un combate, opta en recurrir en diferentes posibilidades para ver determinados resultados que conllevan a serios desastres, lo cual lo hace manteniendo distancia, ya que en el fondo sabe que él es pieza clave en un combate donde los hilos pueden tirarse con facilidad, razón por la que Ladybug reconsideró mucho ese factor en su combate con los demás portadores quienes estaban bajo el control de Miracle Queen. Vipirion es el más peligroso, concéntrate en él, ten cuidado. A pesar de esto, para ser un buen portador de la serpiente, el sujeto no solo tiene que mantener distancia, debe conocer meramente a su equipo y rival, aprender las fortalezas y debilidades de su contrincante si no quiere terminar Luka en un bucle al que cree estará mejorando. Dato que Luka tiene en cuenta al experimentar y ser testigo de ver cómo la percepción del tiempo se retrocede. También, Luka se ha vuelto un personaje al que Ladybug ha confiado bastante que lo considera su segunda arma secreta en caso de que las cosas se pongan realmente feas. Max, más que un portador, es un estratega viajero. Pero hay algo que le falta mucho a él para dominar muy bien el Miraculous del Caballo. Conocer el mundo en su totalidad. ¿Por qué digo esto? Para dar más énfasis, citaré dos momentos en los que usó muy bien su poder de aportal. ¿Recuerdan el momento en que este mandó a Snake Noir al Sol sin ningún problema? ¡No! Dirán, si el Sol son coordenadas en las que una persona no puede estar, ¿cómo es que la conoce? Física pura. Recordemos que Max es un cerebrito. Por ende, calculó la distancia exacta que hay entre el Sol y la Tierra como para hacerse una idea clara de dónde enviar a Snake Noir si su intención era borrarlo del mapa. Lo mismo pasa con el momento en que fue a la casa de Roland a recoger un reproductor de cassette. No fue porque él conocía el lugar, fue porque Ladybug se lo dijo aunque no lo hayan mostrado. Por lo cual, para usar muy bien el Miraculous del Caballo, hay que ser un completo aventurero. Básicamente, un Luisito comunica, Max vive recluido en su hogar adquiriendo conocimiento, por lo que a duras pena pudo trasladar el tren espacial a la punta del Big Bang. Porque verán, la estimulación del pensamiento interviene mucho en la activación de un Miraculous, razón por la que tener lugares recordados y memorizados pueden usarse contingentemente en contra de alguien. Kagami tiene un alto dominio del Miraculous del Dragón. Corroborado está cuando pudo darle una batalla a su madre akumatizada, dominando satisfactoriamente los elementos del viento, rayo y agua. Aprendiendo del error de precipitarse mucho en un combate a pesar de su alta experiencia en combate que supo utilizarla en esa ocasión. Lo que la hace en alguien especial a Kagami es su tenacidad. No hay mucho que decir sobre ella, solo se sabe que domina muy bien el poder del dragón cumpliendo ciertos requisitos que se exige para poder dominar este poder. Y uno de ellos es saber adaptarse a las corrientes y no ir en contra de ellas, frase que soltó Suhan en su debut. Cosa que también, no quiero omitir el hecho de que Kagami es un prodigio. Cualquier arma que le des y un conocimiento de cómo usarla, en poco tiempo podría dominarla. Este rasgo en ella se cataliza bastante al momento en que plasma perfectamente la forma de esa enseñanza. Y lo interpreta físicamente haciéndola susceptible a ser alta para poseer y dominar individualmente muchos Miraculous. Ahora procedamos con la Alice del futuro. Aquella que posee el Miraculous más poderoso y al mismo tiempo el más peligrosa al que le exige una alta atención al flujo del tiempo y abstenerse de ciertos momentos en los que ella debe verse obligada a forzarse, a sentirse impotente ante la situación por miedo a cómo resultarán. Porque, para empezar, Alice es cuidadosa con sus palabras. Lo mínimo que puede decir es que es del futuro. Y no, revelar algunos que otros spoilers no hará que las cosas cambien en sí como cuando reveló a ciertos villanos futuros a los que Ladybug enfrentará en un futuro. No, lo que sí temen alterar son acontecimientos claves que simbolizan una vital transición para la humanidad que si alguien moviera una silla, las cosas terminarían diferente. Cosa que el saber guardar secretos es un factor importantísimo para poseer un Miraculous como este. Y Alice, si sabe guardarlos, ella sabe cómo, cuándo y dónde decir las cosas. Lo cual esto también limita bastante sus acciones como portadora. Ahora, ¿recuerdan la parte de lo impotente que ella tiene que sentirse ante situaciones que no debe interferir? Más que una salvadora, Alice termina siendo como una especie de vigilante guardián quien posee la responsabilidad de llamar emergentemente a Ladybug sobre las cosas que tiene que ver con el exterminio total del universo. Kim es un personaje del que no se habla mucho o que la serie no se ha encargado en explorar lo suficiente a este personaje recurrente, pero sí se supo utilizar lo que había en él para hacerlo un portador decente del Miraculous del Mono. Primero que nada, Kim es el factor sorpresa. Debido a su personalidad, pudo compenetrarse con su poder que es estropear los poderes de los villanos y así evitar un fin ridículo para los protas. Ojo, para usar este poder, el sujeto debe ser alguien a quien su contrincante lo vea por primera vez, razón por la que también Ladybug se aterró bastante de ese poder que tenía en sus manos. Por lo cual, si un villano conociera ese poder, cabe inferir que el sujeto debe actuar con mucha furtividad para sorprender a su rival. Porque por lo que vemos, el Miraculous del Mono radica mucho en ese factor sorpresa y Kim no ha tenido mucha participación con ese rasgo teniendo suerte en atinar la penalti. Por lo tanto, este poder se vuelve una última esperanza que iniba el poder del villano. Rose destaca mucho por ser meramente pacífica y altruista, lo que la hace una candidata óptima para el poder que le fue conferido. Para usar el Miraculous del Cerdo, el sujeto debe ser el último o el penúltimo en actuar en frente de un rival si se trata de hallar algún deseo que lo impulsa a hacer lo que es, o al menos poder empatizar con este dadas sus acciones. Lo cual, Rose, es factor importante para hacer que una cantidad de villanos terminen redimiéndose de sus acciones, lo que la hace sutilmente inteligente del cómo parar una batalla sin la necesidad de usar la violencia, otro factor del que nos tenían acostumbrados a ver. Razón por la que este Miraculous es para aquellos que realmente quieren salvar a alguien de sí mismo. Y Rose tiene un potencial de poder salvar a villanos de sí mismos y poder hablarlo al respecto, lo que la vuelve a alguien sin usar el arma de... Antes era como tú, sin la necesidad de evangelizarlo forzosamente. Milen es quien posee el Miraculous del ratón, cuyo poder es multiplicarse hasta volverse pequeña en grandes cantidades, siendo un poder que lo usa como soluciones pequeñas a un principal problema. Por lo tanto, eso la vuelve eficiente si se trata de afrontar problemas como esto. Que se tenga entendido, para usar este poder, el sujeto debe ser rápido en mente en muchos sentidos. La compenetración entre sí es clave también para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo creando una comunicación teledirigida. Aunque Milen posea minúsculamente este rasgo, no hay que negar que es creativa en soluciones por su experiencia como activista por el medio ambiente, lo que la hace notoriamente apta para el papel que Ladybug le confió. Así mismo, ser un excelente apoyo en rescatar a portadores heridos mientras confía a otra parte de ella que retenga la amenaza principal. Por lo que sí, Milen se supera a sí misma desarrollándose secretamente como personaje al dominar de poco a poco el poder que tiene. Yuleka no tiene un poder tan interesante, pero eso no quita el hecho de lo eficiente en combate que demuestra Ser al enfrentarse a su padre. Así mismo, para dominar el poder de la influencia, el sujeto debe adquirir la fuerza suficiente para poder golpear con su máximo poder. Pero no solo el adquirir la tiene que contar para usarlo, sino también el cómo y a qué potencia golpear. Razón por la que Yuleka utiliza este poder en objetos porque no tiene la certeza segura de lo que podría hacerle a un villano si impactara su puño a su torso. Con ese poder inclinado a lo precavida que es Yuleka al usar tal poder, porque no solo con el barco de Hard Rock impactó, sino también con Strike Back tras enterarse que se trataba de un sentimonstruo y no de un akumatizado. Del mismo modo, este poder es utilizado más para ganar tiempo en realizar una estrategia más efectiva para la próxima ronda en aproximarse. Ivan es el poseedor del Miraculous del Buey, un poder que le otorga a su portador la facultad de adquirir un atributo en su máximo esplendor teniendo la facilidad de superar cualquier cosa que va a su paso. Aunque su participación fue muy poca, Ivan tiene el poder de seleccionar una habilidad humana por transformación, es decir, que después de utilizarla se destransformará. Cosa que al ser un joven portador de ese Miraculous, hay que saber elegir la adecuada habilidad humana para una determinada situación. Y eso es lo que notoriamente logró destacar al entender plenamente la naturaleza de ese poder tan extraordinario. Por otro lado, según lo que da a entender la esencia de ese poder, un sujeto puede ser apto para ese poder en ejecutar, si su cuerpo y espíritu llega a su máximo potencial. Para mostrar el reflejo de esos frutos cosechados al portar el manto del Miraculous del Buey, Ivan es un joven fuerte por nacimiento. Sin embargo, lo que le quita muchos puntos es el pasar mucho tiempo con Milen, lo cual está bien. Ivan no tiene razones para convertirse en un portador muy poderoso si encontró cosas en la vida que lo motiven a ser mejor persona, por lo que es justificable al momento de siempre mostrarse dócil en momentos que engloban mucho la fuerza bruta. Mark tiene el poder de poseer cualquier superpoder, y eso lo vuelve alguien muy roto en poder, aunque es perdonable que le hayan puesto un límite a ese poder dada su edad. Ahora bien, para poseer un Miraculous como este, en teoría hay que tener mucho cuidado con lo que se pide a este Miraculous. Si bien este tiene el poder de otorgar al portador el poder de tener cualquier dominio de cualquier habilidad, incluso posiblemente las más surrealistas, en teoría conllevarían pagar un precio en particular, y ese sería poder soportar su poder. ¿A qué me refiero? Cuando las palabras no son medidas, éstas equivalen a un daño determinado en alguien. Lo mismo podría pasar cuando se elige erróneamente un poder, consecuencia catastrófica que solamente las mariquitas restaurarían. Razón por la que Mark no se dejaría atenazar por ese percance y lo atenúa con ser creativo en sus palabras, y al mismo tiempo ser muy reservado a la penumbra de esas mismas palabras, limitándose a ser apoyo porque su poder es tan peligroso que no sabe cuánto daño podría causar. Nathaniel es un gran artista cuya genialidad narrativa carece mucho, pero ahí es a lo que quiero llegar, damas y caballeros. Nathaniel es muy creativo con sus dibujos, y para que sea óptimo para ese papel artístico, ¿qué se requiere para que un sujeto domine su poder como tal? Supongo que obviamente es su mente en el ámbito estético. Sabemos con certeza que el poder de un Miraculous no tiene límite, sino que el portador en sí es el que termina dando esos límites propios, y el Miraculous de la cabra no se queda corto. Nathaniel podría crear cosas todavía más extravagantes, pero solo lo que su mente y Miraculous le permitan crear, seres vivos, es muy debatible. Por lo cual, cabe decir mucho que Nathaniel también tiene un poder muy peligroso, que en su versión adulta podría utilizarlo en muchas formas creativas para confundir a un villano, pero su edad es lo que lo limita bastante, potencial del que no se le puede ver debido a esos factores. Y finalmente, Sabrina. Ella es la poseedora del Miraculous del perro, el cual dicho poder está en tener un objeto de vuelta en sus manos una vez que toca dicho objeto con una pelotita, y para dominar el poder de ese Miraculous, el sujeto debe desarrollar ampliamente la paciencia y ser preciso con la mano o con esa extremidad que se lo permita lanzar. Sabrina no podrá poseer esos elementos al máximo, pero sí destaca notoriamente que es oportuna cuando su oponente está distraído o es muy engreído para luego adquirir el Akuma. No hay mucho que decir sobre ella, solamente que hace un trabajo decente como portadora del Miraculous del perro como para ser una potencial candidata para futuros eventos de la serie. Y sí, sé que es un poco molesto que lo diga, pero si has llegado hasta esta parte del video, eso quiere decir que te está gustando y te está resultando muy informativo, por lo que agradecería mucho el apoyo que decidas brindarme con tu suscripción y like a este video que para mí significa mucho. Muy bien, continuemos. Para determinar la más alta capacidad de un portador en sí, quiero tomar mucho en cuenta el dominio del Miraculous en sí que adquiere en el proceso de batalla, su eficiencia en combate y la tenacidad. La pregunta es, ¿quién o quiénes poseen estos valores certeramente? Como veredicto final, son dos los personajes quienes mantienen vivos estos conceptos dentro de ellos como para ser uno de los más poderosos en muchos sentidos de todos ellos. Sí, me refiero a Luka y a Kagami. Vamos por partes. Luka sintió que no es un luchador en sí al poseer un Miraculous como el de la serpiente, incluso implementándolo en un mal contexto. Luka dominó su poder con solo unos pocos intentos al observar minuciosamente las acciones de desesperada. Luka accidentalmente terminó descubriendo la identidad secreta de Mari, por lo que se siente con la responsabilidad de apoyarla aún más indirectamente cuando ésta le pide ayuda respecto a los Miraculous, razón muy corroborada cuando recibe el mensaje de decirle a Zaz que retrocediera el tiempo. Aunque sea un misterio si Ladybug sabe que Luka descubrió su identidad o no, eso demuestra la enorme confianza que le tiene como para escribirle un mensaje de texto rápido con lo que hiciera demostrando ser capaz en cumplir en apoyarla en muchos sentidos, volviéndolo un portador muy obstinado al ser el equivalente de la representación de un as bajo la manga de Ladybug. Kagami, por otra parte, dominó enseguida su poder con solo receptar en qué radicaba mucho ese poder del dragón, como dije, dándole así una batalla equilibrada a su madre akumatizada. Se equivocó, sí, y cometer errores es parte de la vida, y valioso elemento que permite a un personaje desarrollarse orgánicamente sin la necesidad de forzar a evolucionar a una versión insana de sí misma, y Kagami supo aprender de ello al acatar muy bien un plan que Ladybug le dijo que siguiera, uno en que debió seguir desde el principio. Kagami es un polluelo apenas, un polluelo que resultó ser un prodigio, pues hay que tener en cuenta que Kagami domina muchos campos en los que su madre las inscribió, pudiendo manejar esos cursos con mucha facilidad. Si Kagami puede vencer constantemente a Idren en esgrima, es muy buena artista, e incluso tener la habilidad de poder enfrentar a un villano sin un poder en específico con el fin de proteger a los que quiere, la hace apta para algunos miráculos. Lo digo por el hecho de que Kagami aprende rápido con los maestros adecuados, y el estar en constante entrenamiento cada día la vuelve candidata para muchos poderes más. Estoy meramente consciente de que dejé atrás muchos portadores, pero no voy a negar en absoluto que son buenos en los papeles que les otorgaron. Hemos de reconocer que cada quien domina su poder a su modo, y eso es lo que vuelve especial a cada portador al añadirlos en contextos adecuados para que explotaran su potencial. Y en mi opinión, ningún portador hace mal su trabajo, solo que sí, sería muy gustoso en ver sus participaciones individuales para que puedan brillar como personajes por sí solos, y que su reclutamiento colectivo sea por una emergencia que la requiera, como lo fue en el momento en que Strike Back atacara con mucha ferocidad París. Y dime tú, ¿crees que Kagami y Luka sean los portadores más poderosos de la serie? Ya que lo que he denotado en este video es desde mi objetivo a punto de vista. Bueno, soy Pepe Dexmen, y esto fue todo de mi parte. Dios los bendiga. Bromeas, yo inventé las demandas.